¡Hola, hola! ¿Cómo están? Soy Manuel Ojeda y bienvenidos a este, mi canal Man OG. Estamos nuevamente dentro de mi closet y el día de hoy les voy a mostrar tres looks perfectos para esta temporada de verano. Lo que les puedo adelantar es que cada look tiene una personalidad un poquito diferente a la del otro. Por ejemplo, va a haber un look formal, un look un poquito más atrevido y un look un poquito más casual. Bueno, ¿están listos? ¿Qué les parece si comenzamos? Y listo, comenzamos con el primer look que de los tres me atrevería a decir que es el más formal o fresa. Y la verdad es que es un look perfecto para una playa, para también la ciudad, obviamente una playa más formal, no cualquiera. No podría ser Tulum, no podría ser Míkonos, no podría ser Acapulco. Yo le iría más como a Los Cabos y también, ¿por qué no?, como Monte Carlo o alguna de estas ciudades como mucho más elegantes y más fancies. Me atrevería a recomendarles este outfit justamente para este tipo de lugares porque la mayoría, pues, no te dejan entrar si no traes los zapatos correctos. Por ejemplo, si traes sneakers, si traes sandalias, no te dejan entrar a los casinos, a los restaurantes y, bueno, aquí creo que se presta. Inclusive, hay lugares en donde no te dejan ni siquiera entrar con shorts. Pero, en fin, nosotros vamos a tomar el riesgo y esperemos que sí nos dejen entrar a donde vayamos. Yo elegí algo que es fundamental para una fórmula perfecta, una calza blanca, que creo que es algo que todos los hombres debemos de tener, inclusive las mujeres. Yo creo que es la prenda que más se repite dentro de mi closet. Y, bueno, en este caso yo elegí una de una composición de algodón con seda. Es de la marca Echo y, como podrán apreciar, tiene justamente el garigoleado o este print icónico de la marca en una versión un poco más neutra, sin ser tan vistosa. Pero se puede apreciar a través del hilo de seda que corre a través de la camisa. Hablando de los bottoms, yo seleccioné unas bermudas en un color un poquito más vivo. Es ahí en la pieza en donde ustedes van a poder jugar con este outfit. Si son más extrovertidos, si son más reservados, si son más clásicos, pueden agregar todos los más neutros, un azul marino, un negro, un khaki, inclusive un nude o ya de plano un blanco. Esta bermuda o shorts es de la marca, aunque no me lo crean, Agro Trombie y la compré hace años en un outlet en Texas. Ya después con el tiempo los mandé a ajustar, obviamente no me quedaban así, los mandé a recortar y entonces pues he aquí el resultado final. Por la parte de los zapatos, yo elegí unos loafers de Gucci que tienen un toquecito de estilo sin ser too much, creo yo, con los colores icónicos de la marca. Y yo elegí estos zapatos porque creo que hacen el balance perfecto para que el look sea formal, pero también no tan elegante. Y entonces le bajas unas rayitas, pero también es lo que les decía, pueden entrar a todo tipo de restaurantes, no traen una sandalia, tampoco traen unos sneakers, entonces pues funciona perfecto. Continuamos hablando de algunos accesorios como por ejemplo decidí agregar el cinturón, es un cinturón súper clásico, ya sin tanta cosa porque ya traigo un poquito de cosas en los zapatos y por último un buen reloj. La verdad es que el reloj creo que los va a levantar dependiendo obviamente del lugar en donde estén, pero el reloj en este caso creo que levanta muchísimo el outfit y el look y obviamente del lugar al que vayan. Yo por ejemplo jamás me pondría esto para ir a Mazunte o a Huatulco o a Ibiza, entonces como les mencioné en un principio yo optaría por utilizar algo así en la ciudad o en este tipo de playas un poquito más formales. Y esto sería todo por el primer look. Y este es el segundo look y me atrevería a decir que el más extrovertido de los tres que les enseñaré el día de hoy. Definitivamente es un look más pensado en una playa que en la ciudad, esto no me lo pondría jamás en la ciudad de México por ejemplo o en Londres o en París porque es demasiado llamativo y se me hace too much para la ciudad. Más sin embargo sería un look perfecto como para Miami, para irse de shopping en Val Harbor o también por qué no en Cancún. Otra opción dentro de México pudiera ser para ir a Acapulco. Esta camisa yo la utilicé para irme de reventón, para irme a bailar en el baby o varias veces creo. Era el tipo de print que me gustaba porque en aquellos años cuando yo era más joven se utilizaban este tipo de cosas como siempre más extrovertidos, garigoleados, etc. La camisa es de la marca Ralph Lauren, ya sé es un poco raro dado que la marca es un poco conservadora y la verdad desde que la vi fue amor a primera vista y destacaba muchísimo en la tienda, como sabrán es una marca súper clásica. Entonces la vi y dije esto es para mí. Por la parte de los bottoms agregué un pantalón blanco, como ya les había dicho en otro video, el pantalón blanco para mí nunca falla justamente para la playa. Y bueno, agregué unas sandalias porque como les mencioné, sí me enfoqué muchísimo en el mar. Aunque no utilizaría este look definitivamente en la ciudad, sí también lo pudiéramos utilizar además de la playa como en lugares como en un jardín, en Cuernavaca, en un lugar en donde el clima se preste a utilizar este tipo de colores y atreverse. La camisa está súper súper fresca, obviamente es de puro algodón. Por la parte de los pantalones también es algodón, es como un tipo de mezquilla suave, no es la típica mezquilla rígida. Y es un look súper fresco. Yo no decidí meterle accesorios más que solamente una esclava que siempre traigo, pero le pudieran agregar algún tipo de cadenita, algún torsal muy delgadito, porque para mí ya es too much la camisa. Hay que guardar la compostura, aunque soy muy extravagante a veces. Hoy decidí la verdad mantenerlo un poco más simple. Y si no se sienten tan cómodos utilizando sandalias, porque hay gente que la verdad es que no se sienten tan cómodos porque se sienten fodongos o fachosos, pues también podrían utilizarlo con algunos sneakers o también con loafers y mocasines. ¿Y qué les pareció este segundo look? Como les dije, iba a ver para todos los gustos. Háganme saber en sus comentarios cuál va ganando, si el más clásico o este con cuál se identifican mejor. Y ahora continuamos con el tercer look. Y he aquí el tercer look, el cual de los tres para mí, para mi gusto, es el más sencillo y el más casual. Este a comparación del pasado, yo lo elegí pensando en todo tipo de lugares. Desde un jardín, por los colores, por la tela, una ciudad, incluso también una playa. Y al igual que como se los comenté en el primero, ustedes le pueden poner su toque personal. Yo en este caso agregué estos pantalones que tienen un print, pero le pueden meter los pantalones que quieran. Igual, claros, oscuros, con rayas, con algún print, utilizando otras cosas que no son nada más jeans o los mismos tonos. Elegí una white t-shirt, súper sencilla, pero hasta eso hay diferentes variedades y diferentes modelos. Yo tengo unas que son súper, súper abiertas. Las v-necks definitivamente no existen en mi closet. Desde hace años las dejé de usar. Existen muchos modelos. Hay unos cuellos un poquito más altos, unas más escotadas, unas con las mangas un poquito más largas. Entonces ahí entra el criterio de cada quien. Y dependiendo si lo quieren hacer un poco más formal, un poco más casual, un poco más sexy, un poco más atrevido. Cabe recalcar que también las white t-shirts son unas de las piezas que más predominan en mi closet. Por la parte del pantalón quise meterle mi estilo y como verán son unos high-waisted pants. Tienen un print increíble. Se me hace sencillo, pero la verdad a la vez elegante, atrevido, casual por los colores. Me encanta que tengan estas pinzas y obviamente que sean un poco entubados por la parte de abajo. Tienen este estilo como corte italiano que últimamente me encanta, sobre todo a la cintura. Y estos pantalones son de la marca Arbonne L'Art. Por la parte de los zapatos decidí agregarle algo que no rompiera con ese estilo casual que quería manejar. Entonces volví a optar por unos loafers, pero esta vez completos. No como los primeros que si se fijan eran solamente como de meter. Y continuando con los accesorios, también decidí mantenerlo simple. Solamente agregué un reloj y un par de pulseras para seguir con esta línea sencilla y casual. A pesar de que yo diseñé o pensé este look justamente para la ciudad, como les platiqué, también es un look perfecto para la playa. Como podrán ver en esta foto, este mismo pantalón yo lo utilicé en Marsella hace aproximadamente dos años, en un verano. Pero en esa ocasión, en lugar de meterle una t-shirt, decidí meterle una camisa mucho más vaporosa en una tela súper súper fresca que era de lino. Y también como se puede apreciar, como estaba en la playa, agregué unas sandalias. Y justo con los accesorios es con lo que yo le quise dar como el toque de mi personalidad, para que no se viera tan simple. Este look también hubiera estado perfecto como sporty, con unos sneakers. Pero yo decidí agregarle estos zapatos en estas tonalidades que contrastaban con los tonos un poquito más neutros que manejo en la parte superior. Y hubiera sido muy diferente si le hubiera metido un zapato oscuro, como en tonos negros o en azul marino. La verdad es que ahí ya hubiera brincado demasiado y ya no se ve. Y pues ya estamos por terminar con este tutorial y este video, que espero les haya gustado muchísimo. ¿Ustedes con cuál look se quedan? ¿El 1, el 2, el 3? ¿Con cuál es con el que más se identifican? Me va a dar muchísimo gusto leer sus comentarios y también díganme qué otro tipo de tutorial o qué otro tipo de video les gustaría que hiciera. Espero que les haya gustado mucho este video y si fue así, no olviden dejarme un like. Tampoco se les olvide suscribirse a mi canal, Mano OG, para ver muchos videos y tutoriales como este. Recuerden que si quieren ver más opciones de looks y de outfits de verano, mi Instagram está llenísimo de todo esto. Así que no olviden darse una vuelta por mi cuenta, Manuel Ojeda, en donde encontrarán muchísimas opciones para todo tipo de ocasión. Y ahora sí hemos llegado al final de este video. Por mi parte ha sido todo y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!